El pueblo reunido en la asamblea expresa la voluntad general que nunca se equivoca pero de hecho se equivoca y se equivoca siempre porque no se equivoca Buenas noches soy Paula Castillo de Brecha Bueno, ante todo saludo a que se esté planteando esta discusión Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Me puedo sentar acá? La catarsis ya está les hicieron una jugada complicada la más complicada de todas la traición pero también la más recurrente Si nosotros salimos a ventilar esto vamos a quedar como los más boludos Yo no entiendo nada de esto pero Ángel es un traidor no les puede ganar Ah, bueno, buenísimo ¿Qué hacemos? ¿Lo cagamos a trompadas? Dejalo hablar, Lorenzo Bueno, tenemos a nuestro hombre son unos burócratas de mierda que están aliados al gobierno ¿Y ustedes son unos cagones? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y vos hace mucho que sabías de esto? Sí, lo sabía ¿Y cómo no me dijiste antes? Te lo estoy diciendo ahora Es más que la mayoría Que hace 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y ahora resulta que algunos inverbes quieren ganar el mérito de aquellos trabajadores que durante 20 años lucharon Si vos conseguís cerrar este acuerdo vas a ser el único responsable de que ganen esta elección ¡Ahí está! ¡Democracia de garcas! ¡Democracia de traidores! ¿Qué haces? ¿Te importa si es verdad o te importa si te sirve? Roque Espinosa ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí vamos Gracias Gracias